En este vídeo voy a explicar cómo calcular la fracción de un número a petición de un suscriptor del canal de YouTube. Mirad, vamos a calcular 7 doceavos de 60. Es muy sencillo. Vamos a multiplicar el 60 por el numerador, por 7, y el resultado obtenido lo dividimos entre el denominador, entre 12 o sobre 12. Vamos a hacerlo. Mirad, 60, que es el número, por el numerador de la fracción, por 7, entre o sobre 12. Mirad, diremos entre o sobre, porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo, se dice una palabra u otra. Mirad, si multiplicamos 60 por 7, va a ser 7 por 6, 42, 420. No obstante, voy a hacer la multiplicación aquí en vertical para que lo veáis mejor. Mirad, 60 por 7. 7 por 0 es 0, no me llevo ninguna. 7 por 6 es 42, 420. 420 entre 12 o sobre 12. Si dividimos 420 entre 12, el cociente de solución va a ser 35. No obstante, vamos a hacer aquí la división para que lo veáis mejor. Mirad, 420 entre o sobre 12. Mirad, como el 4 es más pequeño, cortamos el número 42. Lo podemos hacer con una rayita, con un arco en la parte superior. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe con una rayita o con un arco en la parte superior? Y ahora nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe 12 en 42? Obviamente cabe 3 veces. Os voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 12 para que el resultado se apresime a 42 y no se pase? Por 3, ¿de acuerdo? Ahora, 3 por 2 es 6. De 6 tenemos que subir hasta o para llegar a 12. Que serían 6 escalones los que tenemos que subir. ¿De acuerdo? De 12 nos llevamos 1. 3 por 1 es 3 y una que nos llevamos 4. Hasta 4 para llegar a 4, 0. No tenemos que subir ningún escalón o que daño. A continuación bajamos la cifra siguiente, el 0. Ahora, 60 entre 12. Y os pregunto, ¿cuántas veces cabe 12 en 60? ¿Cabe 5 veces? ¿O por qué número tenemos que multiplicar 12 para que nos dé 60 o el resultado se apresime por 5? Mirad, 5 por 2 es 10. Hasta 10 o para 10 es 0. Me llevo 1 de 10. 5 por 1 es 5. Y una que me llevo 6. Hasta 6 o para 6 es 0. Y hemos terminado. Por consiguiente, 420 entre 12 es igual a 30 y 5. Ahora me podéis decir, pero si yo lo he visto en mi libro u otros profesores lo explican al revés. Pues bien, vamos a ver como haciéndolo al revés, o sea, multiplicando 60 por 12 y luego el resultado, dividiéndolo entre 7, el resultado va a ser igual a 35. Venga, vamos a hacerlo para que lo veáis de las dos maneras, de las dos formas. Mirad. 60 entre 12 o sobre 12. Tenemos que cortar dos cifras a 5. 5 por 2 es 10. Hasta 10 o para 10 es 0. Me llevo una 5 por una 5 y una que me llevo 6. Hasta 6 o para 6 es 0. 5. Y ahora el 5 lo multiplicamos por 7, ¿de acuerdo? Si multiplicamos 5 por 7 por el numerador, el resultado es 35. Eureka, magia, si os dais cuenta, es el mismo resultado, haciéndolo de una manera y de otra. Yo prefiero hacerlo así porque es como si fuese una multiplicación de fracciones. Aquí el 60 es como si llevas un 1 y el D es como un producto, una multiplicación. Ya sabéis que para multiplicar dos fracciones se multiplican los numeradores y los denominadores. 7 por 60 es 420 y 12 por 1 es 12. 420 entre 12 es igual a 35. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a like y compártelo. Gracias y un saludo.